Hoy Mariel Arteaga nos informaba en la mañana de una peregrinación que salió de la Iglesia Catedral de Teuzigalpa hacia la Basílica de Suyapa y también a esta hora también hay otra actividad importante, esto en la Basílica de Suyapa y observamos el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez, Quique Vázquez, muy buenas Gracias, abogado Pablo Gerardo Matamoros, así es y algo muy importante lo que se está desarrollando aquí porque es el ordenamiento de diáconos, en total son tres de ellos uno llamado como Wilson Canales quien es de Orica, Alberto Enamorado que es de Teuzigalpa y Halmar Adonis Cález de La Paz en este momento ya ha concluido con este ordenamiento y está ya brindando la homilía el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez a quien de inmediato escuchamos discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mil bien es parte de lo que aquí se está desarrollando mencionar que hay cientos de personas que se han desplazado aquí a la Basílica de Suyapa a formar parte de este histórico momento para estas tres personas quienes están a esta hora formando parte de esta actividad bueno, importante esta actividad